Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabrá qué pasará? Miguel Ángel Cronque. Ya, señor, ¿y usted qué quiere que haga con ese personaje? ¿Quiere que se lo liquide? No, no, por ahora no. Por ahora necesito que averigües todo acerca de ese viejo millonario. Quiero saber dónde vive, con quién vive, a qué hora entra, a qué hora sale, todo. ¿Entendido? Usted cuente con eso, señor. Y ¿sabes qué? Reúneme un informe detallado acerca de lo de las apuestas. Suena interesante. ¿Cómo no, señor? ¿Y sabes qué otra cosa, carnicero? Compra muchas flores y mándalas a la tumba de mi padre. No las descuidado, ¿no? ¿Cómo se le ocurre, señor? No, para nada. Usted sabe que eso mantiene al día. Es más, está como un penthouse, no le falta sino un jacuzzi, señor. ¿Eso te parece gracioso? Disculpe, señor, qué pena con usted. Bueno, estamos en contacto, entonces. ¡Suscríbete! ¡Ay, no! A ver, ¿cómo le hago entender? Dándome una explicación, doctora. Anoche no terminamos de hablar y yo no pude dormir después de lo que me dijo. Entonces, sígalo haciendo. Trate de entender y déjeme en paz. Doctora. ¡Doctora! ¡Doctora! No puede ser. ¿Qué está pasando? Mi madre no puede tener razón. Eso es absurdo. Siento llamarlo y molestarlo tan tarde, profesor. Martina, no se preocupe. Yo iba a llamarla. Es que encontré un material, un video, que tiene que ver con la profecía, su hijo y los victorinos. Lo sabía. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que tiene que decirme tiene que ver con esas mujeres, ¿verdad? Con las tres victorinas que iban a aparecer cuando los dos victorinos murieran. Sí, pero ¿usted cómo lo supo? Porque una de ellas ya apareció, profesor. Es la psicóloga que está tratando a mi hijo. No puede ser. Mira lo que te conseguí. ¿Maquillaje? Sí. Eso es lo que utilizan ustedes las mujeres para verse más bonitas, ¿o no? Bueno, me lo vendió, dijo que era el mejor. Ay, señor Pantera. Nadie se había portado así conmigo nunca. Niña, siempre viene la primera vez. Lo que no sé ahora es... cómo ponerte eso en la cara sin que te veas como un payaso. La verdad que usted es todo un ángel de la guarda, don Antonio. La verdad que sí. Allá abajo hay una panadería gigante. Usted necesita un espejo, ¿sí o qué? Sí. 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 Es el colmo. Deberíamos hablar con la policía. Amparo, no podemos. Porque ponemos en riesgo a la niña. ¿Qué tal que se la quieran llevar para el bienestar familiar o algo así? Ayúdeme, ayúdeme. ¿Y entonces? No sé, no sé. La verdad no se me ocurre nada. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, mi amor? Amor, ma, la niña no quiere entrar, no se quiere mover de ahí. Ella dice que a su hermana le pasó algo. Ay, Dios mío. Elina María, usted tiene que hablar con esa señorita. Es que esto no es un albergue del gobierno para estar dejando niños abandonados a su suerte. No. A mí me perdona, pero yo tengo mis sospechas. ¿Usted se acuerda de la hija de mi vecina, de Lucerito? Sí. Ah, bueno. Esa muchacha se perdía, se iba, no sabíamos de yo unos buenos días. ¿Y con qué salió? Yo no salí, no, María. Pero para mí que la señorita esta trabaja en lo que ya sabemos, no voy a decir. Ay, Amparo, tranquila, tranquila. Yo hablo con ella, yo me encargo. Y de verdad, Martina, ¿no te dijo nada más? Yo tenía muchas ganas de que nos acompañara. Yo sé. Martina, mira, otra pregunta. ¿Qué? ¿Tú con quién estabas hablando esta mañana por teléfono? ¿Yo? ¿No? El agua. Amar, ¿dónde la...? Dios mírame a los ojos. No me digas que contactaste al profesor ese. Efraín, a ti no te puedo decir mentiras. Ya lo sabía. ¿Y cuál es el ritual? ¿Ah? ¿Encontrar a las mujeres que dieron a luz a las victorinas? ¿De eso se trata? Por favor, ya basta, Martina. Mira, no me hables así. Este es un tema muy serio, Efraín. Tanto que Filip va a regresar al país. ¿Entiendes? Filip, Filip. Sí, sí. Ojalá pudieras tener un poco de sentido común y entender las cosas. Pues, para tú tengas sentido común, creyendo en brujas, locuras y bobadas como esa. Te amo, Ángela. Sé que no va a ser fácil, pero espero que entiendas. La nueva revelación de Ragnar me obliga a enfrentar la desgracia nuevamente. Es una responsabilidad de la que no me puedo sustraer. Un destino que no puedo evadir. La nueva revelación de Ragnar, la que no es la que no puedo escuchar. ¡Fernanda, por Dios! ¡Ese hombre es un imbécil! ¡No, Victorina! ¡Ese hombre es maravilloso en la cama! ¡Más creativo! ¡Artista! ¡Y acróbata! ¡No, dile a tu amigo que me presente uno así porque con este verano! ¡No! ¡Ese hombre lo hicieron y rompieron el muro! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Golden! ¡De payaso! ¡Déjame decirte! ¡No! ¡A ver, nos ha coqueteado a las tres! Situación de emergencia. Código rojo. ¡Repito! ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victorino! ¡Victorino! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!